Yo no quiero un amor civilizado con el cibos y escena en el sofá Yo no quiero que viajes a pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con buchero, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero ganar con tus maletas, yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta, contarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columbia en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero un café para mañana, no me pidas llegar al fin de mes Yo no quiero comerme un manzano dos veces por semana, sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero pasar tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero, ni Venecia sin ti No me esperes, esto se me ha buscado, no verías, no vamos a empezar Yo no quiero ni ir de lo culpado, ni vale, ni pecado, ni gusto, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti, lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren